En el día de ayer se produjo una denuncia que la hizo el chino, el chino es como se le llama a un señor que ha sido imputado varias veces de estar vinculado a temas de narcotráfico y que actualmente guarda prisión por un tema como esto. Yo quiero mostrar ese primer enlace, ustedes lo ven ahí, el periódico El Día publica, el chino acusa a fiscal de recibir dinero del gringo. Evidentemente en ninguna sociedad se puede dar como normal que alguien señale a un fiscal de recibir dinero, entonces uno se pregunta ¿qué pasó ahí? El acusado por narcotráfico, Pascual de Jesús Cordero Martínez, alias El Chino, ha denunciado que el fiscal, dice él, Vladimir Vilorio, recibió más de 40 mil dólares de parte de Manuel Emilio Mesa Beltré, el gringo, que es otro imputado de narcotráfico, dice él, para que lo dejaran fuera del expediente por el asesinato de su hijo Jerry Cordero, ocurrido en marzo del pasado año. Cordero Martínez, quien guarda prisión en la cárcel de La Victoria, tras ser acusado de tráfico de drogas, hizo la denuncia al salir ayer del cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, donde fue trasladado porque se tenía prevista una audiencia preliminar al grupo implicado en el asesinato de su hijo. En esos términos también se expresó la madre del joven de la otra víctima, Maritza Lebrón, quien pidió investigar a ese fiscal que llevaba el caso, ya que el gringo, dice, es uno de los principales vinculados y que ahora no quieren presentarlo al tribunal. Entonces, lo primero que debo decir es que después de esta denuncia de este imputado, alias El Chino, anoche mismo fue interrogado en su celda El Chino, o sea, la Procuraduría General de la República ha abierto una investigación, hay una investigación en marcha a raíz de esta denuncia, que es una denuncia muy grave, yo me imagino que es una denuncia más preocupante porque los sectores que se ven involucrados ahí, ningún fiscal ni ningún auxiliar de la justicia, un policía o de la ley, se sentiría cómodo encontrándose en esa situación. El fiscal, que hasta ahora no sabemos cuál es su versión de estos hechos, pero que me imagino es una acusación grave por cómo se formula, el fiscal sería interrogado la mañana de hoy, o sea, hay una investigación en marcha para determinar qué fue lo que ocurrió en este caso. Se sostiene El Chino, que es la persona que ha hecho esta denuncia y que está en prisión y que, como les digo, fue interrogado, que él responsabiliza esa muerte, alias El Gringo, y ahí mandé yo el segundo enlace para que ustedes vean quién es El Gringo, que de hecho el listín diario lo destacaba en un artículo que publicó que le denominaba ¿Quién es el gringo? El rey del microtráfico en Santo Domingo. Dice el listín diario, el capo Manuel Emilio Mesa Beltrán, mejor conocido como El Gringo, fue condenado a 30 años de prisión, acusado de dirigir una organización criminal que se dedicaba al tráfico de drogas. Esto era el 9 de mayo del año 2019. Estos casos van y vienen, son muchos casos. Por ejemplo, dice, los inicios de Mesa Beltrán en el mundo del narcotráfico se pueden reastrear a mediados del 2000, cuando se le señaló como ser parte de la red de José David Figueroa Agosto. De acuerdo a las autoridades, dijeron que estaba vinculado, siendo uno de los cabecillas. Yo no recuerdo que él fuera condenado por esos hechos, la verdad. Entonces, bueno, hay una serie de casos, porque estos son casos que van y vienen desde hace mucho tiempo. Incluso, él estuvo, estamos hablando del año 2010 aproximadamente, de los primeros casos de aquí. Después tuvo casos en el año 2014, en el 2016, y han sido unos casos tras de otros. Entonces, el chino, que ya tenían problemas, que de alguna manera su rival en ese mundo, lo que sea, ya tenían problemas, lo ha señalado como la persona responsable, dice él. Uno no sabe a qué, a qué, cuáles son los méritos, digamos, de esa denuncia, como tampoco los méritos que tiene la denuncia que señala el fiscal. Lo que sí está claro es que ahí procede una investigación, y por eso les hablé de eso, porque se ha iniciado su investigación. Tanto este señor fue interrogado anoche, como el fiscal estaría siendo interrogado, pienso que a esta hora del día. La queda del chino viene porque su hijo fue asesinado, y bueno, el tercer enlace le muestra, una noticia también del listing diario, donde muestra cómo quedó el vehículo. Esto fue un hecho de sangre que se produjo en el pleno centro de la ciudad. En la 27 de febrero, con doctor de Filló, después de salir de una discoteca, había muchas imágenes de la fiesta en la discoteca, de la fiesta que se realizaban, y llegaron como si fuera un comando. Miren el vehículo que hay en esta imagen del listing diario, cómo quedó el vehículo, totalmente destrozado. De acuerdo a los videos, el atentado donde murió el hijo de este señor, del capo dominicano, se observó una yipeta blanca, con los neumáticos y los cristales, y la parte frontal destruidos. En los alrededores de la escena, había rastros de sangre, objetos en el asfalto. Fue algo muy violento, y todo el mundo vio eso, cómo fue. Y entonces, dice, en ese momento todavía las autoridades, miren usted, en el centro de la ciudad, 27 de febrero, con doctor de Filló. Entonces, después que se produjeron estos hechos, que usted está mirando ahí, que lo cubría el listing diario, como usted está mirando, se produjeron unos arrestos. Y ese es el cuarto que voy a pedir. Es decir, los arrestos de al menos dos, que las autoridades señalaron como implicados, un juez de la Oficina de Atención Permanente dictó medidas, eso fue en abril del año 2020, estamos en el 2021, en esta nota que tiene el periódico El Día, dice que un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó seis meses de prisión como medida de coerción, Alberto Familia, Gugu y Pablo Joel Santos Polanco, el pequeño o el menor, el cojo, acusado de asesinar a Yeri Pascual Cordero Sosa, hijo del narcotraficante Jesús Pascual Cordero Martínez, el chino, y a Yacel Kadhafi Estefan Lebrón, Real Mustafa, ocurrido en la avenida 27 de febrero, el 9 de marzo. Entonces, estas cosas, estos hechos ocurrieron el año pasado, en marzo del año pasado, hoy mismo, dice la autoridad, se indagó, en el mes de abril, ya tenían arrestados, en el mes de abril, y ahora se está conociendo el juicio. Fue ayer, al salir de la audiencia, donde se está conociendo este caso, que el chino hizo sus declaraciones. Es grave, y supongo que van a investigar, y obviamente no es una posición cómoda para ningún fiscal, un señalamiento de esta naturaleza. Hace mucho tiempo que no teníamos algo así. O sea, algo como eso, eso es de verdad que relevante, porque es complejo, por los riesgos mismos que se desprenden, de, ya ni siquiera es que, solo que lo piensen. Entonces, creo que quien más favorece poner, como decía, un viejo en el seibo, colar el café claro, y que esté clarito todo, y sobre la mesa, es al mismo fiscal. De otro lado, en el día de hoy, quisiera mostrarles a ustedes algo que tiene que ver con la seguridad social, la labor del ministro de Salud Pública, pero eso lo voy a hacer después de la pausa. Ahora solo me voy a limitar, y por favor le voy a pedir que me pongan ahí en pantalla, las estadísticas de la vacunación, que fue lo primero que mandé. El día de ayer, poco más de 60 mil vacunados, ahí tienen ustedes, 64 mil vacunados, 64 mil 854 vacunados. Ya pasamos el medio millón con mucho, 547 mil. Vamos bien, solo falta, y hoy el ministro le puso fecha a que lleguen las vacunas. Las vacunas podrían estar llegando a esas vacunas en el mes de marzo, el día 18, calculaba él aproximadamente. Yo hago este cambio y, a seguidas, y estoy regresando de una vez hoy, conversaré con miembros de la Defensoría Pública, ya tienen una denuncia, y también recuperaremos parte de nuestra conversación esta mañana en el programa El Día con el ministro de Salud Pública, porque tenemos algunas cosas que hablar sobre esto.